El jueves 7 de enero, mira lo que te traen los Reyes Magos, arrancando el año 2016. Tunes y República, los mejores boliches del país, presentan a... Ariel Salinas, Pibes Chorros. El Traidor en exclusiva, primer gran concierto internacional. En Twins Bar, llega por vez primera al palco de la mejor disco de Paraguay. El Traidor, Ariel Salinas, Pibes Chorros. Cantando sus éxitos en vivo, los que siempre coreas. Lo vas a vivir únicamente jueves 7 y más los DJs invitados. Desde la República de la Diversión, los más populares, Pastor Medina Junior, DJ Silver Silvero. Y porque los reyes de la fiesta estarán contigo. En bandejas, el DJ de los DJs, Ricardo Romero. DJ C. Raston, su majestad. Y DJ Alex Taz, el más importante. Para no parar de bailar. Camarotes, al WhatsApp. 0973-551-411-510-890 Y 0983-606-537 No, 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 no te quedes fuera De esta fastuosa fiesta Jueves 7 Jueves 7 Jueves 7